El INEGI hoy dio tres datos que revelan el impacto de la pandemia en México. Son números, fríos números, que reflejan una realidad de luto. Un dato, que en el primer año y medio de la pandemia, es decir, de enero del 2020 a junio del 2021, se registraron 532.549 fallecimientos más que los esperados, medio millón de muertos más que los esperados. En este periodo murió 1.649.031 personas. ¿Qué significa esto? Pues hay un exceso de muertes de medio millón de personas. Casi 48% más de las muertes esperadas por todas las causas. Pero por COVID, en ese periodo se explica el 20% de los fallecimientos. Este es el primer dato, terrible. El segundo, que durante el periodo de enero a junio del año pasado, el COVID fue la enfermedad que más mexicanos mató. 145.159, la mayoría de las muertes registradas en enero, durante la terrible segunda, terrible, inmortal segunda ola, dejando atrás enfermedades como las del corazón, la diabetes o los tumores malignos. Ojo, por influenza en ese mismo periodo o neumonía, murieron 20.956 personas, mientras los homicidios se colocaron en el octavo lugar con 16.972 personas asesinadas. Y el tercer dato, relevante, que durante este mismo periodo, enero a junio del año pasado, se registró el número de muertes más alto desde que el INEGI lleva este reporte en el 2015. El más alto de todos los reportes. En esos seis meses murieron 579.596 personas, un incremento del 23.5% respecto al mismo periodo del 2020. Ahí está el COVID en cifras y detrás de cada cifra, una historia, una familia de luto.